Música Bueno, me gané un carro Feliz por eso, ¿no? Mi esposa va a la luz a la una de la mañana de hoy y le digo, voy a estar en la premiación y vengo con el carro a recogértelo Mi papá sacó un premio de latín ¿Qué? Comenzaba a ver lo incierto Mira, empujonado, no lo creíamos prendimos la computadora y lo vimos en internet eran las 10 de la noche, eso ahora llamé pues ay, en la casa hacía un escándalo Música Música La chica me mira y me dice Señor, lo felicito ¿Y por qué me felicitas? ¿Se ganó usted el carro? La chica agarró y quedó su camionada Sí Sí, hasta allá tampoco no lo podía creer Qué sorpresa, me quedé fría No lo podía creer, no lo voy a creer hasta que vaya y allá mismo en Intraloc me lo cotejen y me digan que sí es cierto Y justo mi hijo me dice Papá, se me comó mi leche, Pepe Y ahí, hijo, mañana te mando Yo le he mandado más bien para que venga yo con todo lo tengo acá Gracias Intraloc Gracias Intraloc ¡Gracias Intraloc! ¡Gracias Intraloc! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video